Los enfermeros Jorge Iruela y Marisa Jiménez, junto a 13 compañeros del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Valencia, han elaborado este manual que ha publicado el CECOBA. Cuidados de Enfermería en Patología Neurológica pretende ser una referencia en el ámbito de la salud mental y destaca por su fácil comprensión y la búsqueda de la mejora de los cuidados a los pacientes con enfermedades crónicas intrahospitalarios y domiciliarios. Sobre todo un manual práctico orientado al trabajo diario de la enfermería de base, de la enfermería asistencial. Es un manual de procedimientos, de técnicas y que sirve para uso diario. Sobre todo la unificación de criterios, que creo que es lo más importante. Luego una metodología científica para los cuidados en neurología, por lo tanto yo creo que es un gran avance y va a ser un referente dentro de las publicaciones del CECOBA este libro. El manual fue presentado en la inauguración de la quinta jornada de enfermería neurológica en el ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Constituye una fuente de conocimientos para las prácticas habituales y de una manera unificada. A nivel de material didáctico para enfermería existe mucho material monográfico, de cefaleas, epilepsia, muy específico. Yo creo que le faltaba un manual, un compendio generalista donde todas las áreas de conocimiento de la neurología se muestran en una y creo que ese era el objetivo. Creo que es una referencia, que va a ser una referencia para la neurología. Lo más interesante no sólo del Congreso sino de la presentación de este libro es el gran interés que tienen los profesionales que trabajan en este área de difundir sus conocimientos. El libro puede descargarse de forma gratuita en la biblioteca del CECOBA, en la que se encuentran otro tipo de investigaciones realizadas por enfermeros que vienen a mejorar las curas y cuidados y sobre todo pone el acento en la importancia de la investigación enfermera. El texto ha sido elaborado siguiendo unas bases de conocimiento, experiencia y recopilación de información que ha durado desde los inicios de la pandemia y que hoy, por fin, sale a la luz.